¿Qué tal a todos? El día de hoy les voy a mostrar cómo pueden matizar sus canas, pero también cómo pueden matar esos tonos amarillentos, esos tonos naranjas en el cabello que a veces no nos gustan. También voy a estar respondiéndoles varias preguntas de videos anteriores o algunas preguntas acerca de la violeta y genciana y de varias dudas que he visto que han surgido en otros videos. Les miro Primero que nada quiero decirles que no es necesario que tengan el cabello claro como yo. Pueden tener el cabello café, pueden tener el cabello negro, rojo, color miel. El color que ustedes tengan no es relevante para el matizado de canas. Pueden tener su cabello negro y tener aquí centímetros de canas o estarle saliendo las canas o pueden tener el cabello café y sus canas saliendo. Aquí lo que vamos a matizar es la cana. Y si tú eres una persona que tiene el cabello como yo y quiere matizar su cabello que se haga cenizo porque lo tiene amarillento, está amarillento o con visos naranjas, también te va a servir. La violeta de genciana es la que vamos a estar utilizando y esta violeta sirve para canas y para cabellos claros. En esos cabellos es donde va a matizar. Si tú tienes un cabello negro y tienes muchas canas, únicamente va a matizar tus canas, no el cabello. Para que esta violeta de genciana agarre, tiene que ser en bases o claras, como está viendo mi cabello, o en canas. Nada más. Déjenme comentarles primero que la violeta de genciana es una solución que sirve para heridas y raspones. Es como tipo el mertiolate, pero esta solución es de color violeta, como lo dice su nombre. En algunos países se llama toques de violeta, en otros le dicen morado, en otros le dicen genciana. En cada país es diferente. Es muy importante que leen los comentarios aquí abajo, depende tu país. Hay muchas personas y les voy a pedir de favor, si tú estás en Argentina, Colombia, Honduras, Estados Unidos, donde sea que tú hayas obtenido la violeta de genciana o sepas dónde se encuentra y cómo se llama en tu país, es importante que me lo dejes aquí en los comentarios, para yo en videos futuros poder orientarlos mejor dónde la pueden conseguir y cómo se llama en su país. Si no la encuentran en farmacias o boticas, también la pueden encontrar en veterinarias. A veces también las venden en veterinarias. Es muy económica, cuesta yo creo que menos de un dólar, si ustedes me siguen por Instagram, yo les echo muchas historias, donde les muestro en la farmacia en qué área la venden y el precio. Así es que es muy económica y les va a servir muchísimo. Muy bien, para hacer este matizado para tus canas, hay dos opciones. Si tú tienes canas que son nada más así como que apenas te están saliendo unos rayitos, esta mezcla la puedes hacer con agua y aquí por arriba te voy a dejar, pícale ahí, si solamente son mechitas para que vayas a ver este video. Pero si tú ya tienes varias canas así que tengas ya tu raíz o aquí enfrente que te salen muchas, entonces este proceso sí es para ti. Pero si solo son rayitos que están saliendo o tienes dulcecitas o mechoncitos, esto también sirve. Y como les digo, vayan a ver el video que dejo por aquí, que puede serles un poco más útil, ya que es como más rápido, como un mantenimiento. Pueden usar para esta mezcla shampoo, puede ser el shampoo de su preferencia. No recomiendo usar shampoos que son de limpieza profunda, porque los shampoos de limpieza profunda en cabellos rubios como el mío no son buenos. A veces desbaratan el cabello porque son muy fuertes y nuestro cabello es bastante frágil. Pero bueno, la opción es el shampoo que a ti te funcione, no importa si es caro o barato, no importa la marca, puedes hacerlo con shampoo. Otra opción es una mascarilla hidratante. En esta ocasión lo voy a utilizar con una crema hidratante, una mascarilla hidratante para el cabello, pero pueden hacerlo con su shampoo o pueden hacerlo con una mascarilla. Esa es su elección. Yo en todos mis videos lo he hecho con shampoo porque es lo que más tenemos a la mano y está perfecto. Y en esta ocasión lo voy a hacer con mascarilla. La mascarilla no importa el color por lo regular. Son blancas. Miren, la mayoría son blancas. No hay problema. Es también la mascarilla hidratante de su elección. Yo voy a estar utilizando esta de fructes. Pueden utilizar, ya les dije, esa o pueden utilizar su shampoo de uso regular. Miren, ayúdame. Aquí estoy colocando mi mascarilla. Vamos a ir colocando cantidades. El que más o menos veamos que sea como lo de un tinte para nuestro cabello o si tenemos nada mas poquita cana aquí. Pues nada mas poquita. Depende nuestra cantidad de canas. Ok. Entonces vamos a ir haciendo. Yo en este caso me voy a aplicar en todo el cabello porque quiero sancenizarlo todo. Pero si tú solamente tienes canas en esta parte de aquí, haz poca mezcla. No hagas mucha. Ok. Ahora ya que tienen su mezcla vamos a colocar nuestra violeta de genciana. Yo en específico utilizo la marca Jaloma. Es la que me ha servido. No me paga la marca. Pero he tenido experiencias con algunas otras personas que me escriben y me dicen, yo conseguí tal en Estados Unidos y que la de esto. O compré por Amazon y no les han salido buenas porque les sale como si fuera pura pintura. No sé. Pero bueno, yo les recomiendo esta marca si tienen la posibilidad de comprarla y si no, bueno, pues la que consigan. Así es que vamos a ir echando de cantidades de a poca. Voy a echar aquí un chorritín. Así más o menos. Porque más o menos yo conozco ya cuánta cantidad. Mucha gente me escribe y me dice, Liz, es que cuánta cantidad, cuántas gotas, cuántas... Eso no se los puedo decir, les voy a decir por qué. Cada cabello es diferente. La diferencia con la violeta de genciana a los shampoos morados que ya venden hechos es la siguiente. La diferencia entre los shampoos y hacer tu violeta de genciana es que cada cabello ocupa diferente cantidad. Hay canas muy gruesas y hay otras que no son tan gruesas. Incluso hay unas canas tan gruesas que se paran. Así, hasta si dices, ay, hacia arriba, así. Tú eres tiesas. Bueno, entonces hay canas muy gruesas a diferencia de otras que le agarran rapidito la violeta. Entonces, si tú utilizas un shampoo morado para matizarlo y ese shampoo está muy cargado y tu cabello necesita poca cantidad, te va a quedar el cabello morado. Por eso es que vemos mucha gente que a veces trae el cabello morado, sobre todo señoras mayores, porque se echa el champuzazo y a veces la cana no necesita tanto. Hay algunas que sí. Incluso hay algunas personas que se colocan la violeta de genciana directa, pero para saber cuál es la cantidad ideal necesitamos hacernos una pruebita. Una pruebita que te toma dos minutitos o menos. No necesitas mucho tiempo. Me voy a poner una capita, aunque la violeta de genciana deslava y se va, pues es mejor ponerla de protección. Ahorita de momento no me voy a poner guantes porque vamos a hacer la prueba del mechoncito. Sacamos un pedacito de nuestro cabello y de nuestra mezcla que hicimos la vamos a empezar a colocar. Los mechones tienen que ser chiquitos. Y miren, vamos a empezar a colocar la mezcla. Si nosotros vemos que está muy morado, entonces quiere decir que es menos violeta. ¿Qué vamos a hacer si ya está preparada? Ponerle más shampoo o más crema, mascarilla hidratante. Depende cómo lo estemos haciendo. ¿Ok? Y si vemos que está bien, miren, aquí yo estoy viendo cuando hago este masaje en mi cabello, cuando ponemos una cantidad y luego hacemos masaje en el cabello, yo me estoy dando cuenta que no queda tan morado. Miren, aquí que está matizando muy bien. Voy a acercar un poquito la cámara para que vean. Miren, aquí si se fijan cómo se ve, ya cenizo el cabello. A diferencia de ese que está ahí atrás, miren, ya lo están viendo, que no está cenizado. Ahí se ve bien. Y no se ve moradoso. Hay que tener mucho cuidado con lo que es las puntas y no llenarlas mucho, sino hasta el final una pasadita. Porque por lo regular cuando tenemos los cabellos rubios, lo más claro de nuestro cabello son las puntas, que ya llevan muchas decoloraciones. Pero en el lábito de la cana que sea aquí, miren, cómo luego, luego va quedando. Si ustedes llegaran a ver que hay partes que están amarillas, hay que colocar más cantidad de violeta. Aquí me estoy colocando un poquito más. Tengan mucho cuidado de ir de a poca cantidad. Es mejor irle echando que pasarse. ¿Ok? Y por pedacitos pequeñitos. Háganlo así en sus canas. Miren, ahí está. ¿Cuánto tiempo se deja? Ok. Se deja entre 15 y 20 minutitos. Todo depende de qué tan rápidas sean. Por ejemplo, como yo me voy a ir en todo el cabello, me voy a tardar. ¿Sí? Entonces cuando yo esté terminando, pues seguramente esto ya va a tener mucho más tiempo que lo demás. Así es que es muy factible que lo deje unos 20 minutitos. Vayan viendo ustedes el tiempo. Yo me voy a dar prisa y me lo voy a colocar en todo el cabello. Otra cosa que les quiero decir, por ejemplo, en mi caso, aunque tú hagas esto y toquen la raíz a la raíz, no le va a pasar nada. El cabello oscuro no le va a pasar nada. Por ustedes, si tú tienes cabello negro o café, no te va a pasar nada. Solamente si tienes ahí canas, sí. ¿Ok? Igual va para los cabellos claros. Fíjense cómo ya empezó a matizar a diferencia de este lado. Apenas voy empezando de este otro, pero quise, me recordé de decirles ese detalle. Y miren, como aquí ya se ve que está matizando y acá todavía no. Se ve casi inmediato. Entonces aquí me terminé mi mezcla. Voy a hacer un poquito más para seguir. Y bueno, ya aquí terminé todo mi cabello. Ya nada más estoy agarrando hacia las puntas para poner. Como les dije, aquí cuando fue la primera parte que comencé, pues ya está bien cenizo. Aquí atrás no, porque fue la última. Pero bueno, vamos a esperar unos cinco minutitos más. Yo me tardé cerca de unos 10, 12 minutos en aplicarla. La voy a dejar ahí. Ya déjenme ponerme de una vez todo lo que queda, que ya me quedó poquito. Si ustedes llegaron hasta este punto, quédense porque una de las preguntas más recurrentes que me hacen es cómo se llama la violeta de genciana en su país. Entonces, bueno, pues he estado investigando y como les digo, en mis videos hay muchas personas que han dejado dicho, incluso hasta dónde la han comprado. Y este, pues les voy a dar algunas referencias. Voy a dejarlo, doctor, unos cinco minutos más. En total está entre 15 y 20 minutitos. Y después voy a regresar ya con esto enjuagadito para que ustedes lo vean. Muy bien. Ya me enjuagué el cabello. No me bañé, me enjuagué el cabello porque me había bañado anoche. Y vine para enseñárselos cómo me queda. Así es como nos quedó el acenizado. Quedó muy bonito acenizado. Cuando lo hacemos con mascarilla, en vez de con shampoo, queda más concentrado para que tengan cuidado y le pongan menos cantidad. Recuerden, hagan su pruebita de mechón. Si tienen un gotero, tomen la violeta de genciana con gotero porque si se pasa poquito, es realmente gran cantidad. Después de que yo termino de hacer esto, me pongo mi suero. Déjenme buscarlo. Voy a utilizar este suero, que es un suero que utilizo de nano queratina. Es de la marca de Espinela. Este suerito es una maravilla porque no permite, ustedes saben cuando son los cabellos decolorados o que hacemos algún tipo de procesos que a veces quedan un poquito no fáciles para peinar. En mi caso no mucho porque utilicé mascarilla hidratante, pero si lo hacen con shampoo, miren con qué facilidad. Y sin estar reventando mi cabello. Vean qué bonito. Qué bonito, qué bonito deja. Así es que bueno, después de hacer eso, yo utilizo este suero, se los comparto por si ustedes quieren. Es una maravilla. Y este shampoo también es la misma línea. Son estos dos productos en particular que bueno, desde el primer día que utilizas este shampoo en un cabello procesado, tú sientes inmediatamente, no se te revienta el cabello, te queda el cabello súper sedoso. Es una cosa espectacular este shampoo, no es nada caro. Y es muy bonito para los cabellos procesados. No importa si es rojo, no importa qué color es, queda muy bonito y la verdad a mí me gusta mucho, mucho. Y vieron ya con qué facilidad. En otras circunstancias hubiese estado como a jalones. En este no. Y la verdad es que es muy leve, miren, es muy leve los cabellitos que salieron. Espero que por ahí se vean. Ahí. Son muy leves, miren, son hasta contaditos, cuatro o cinco cabellitos. Cuando ustedes saben las cantidades de cabello que suelen salir. Ahora lo que voy a hacer es secarme el cabello para mostrárselos ya seco realmente cómo tomó el acenizado. Y regreso con ustedes para platicarles acerca de la violeta genciana, algunos otros nombres con la que la pueden encontrar en algunos países. Y bueno, aquí ya me lo sequé. Hay un poquito le falta aquí abajo, pero mientras quiero comentarles que estuve encontrando algunos nombres de la violeta genciana. En algunos lugares la llaman curamig violeta. Les voy a enseñar aquí la imagen que también estuve encontrando. Ahí está, curamig violeta solución. También así pueden encontrarla. Esta es otra que encontré que se llama antiséptico y abajo dice violeta genciana. Ahí está. Acuérdense que también pueden encontrarlos mucho en veterinarias. Otro que encontré es este que se llama Gentian Violet. Es otro de esta marca que se llama Múnco, creo. Es otro que les puede servir. También encontré este que se llama Supramet Violeta de Genciana. Esta otra presentación también la encontré. No encontré en algunas de qué países son, pero si alguna la ven conocida, esa. También en algunos lugares se pide como cristales de violeta, si es como en botica o algo así. También he leído que les llaman cristales de violeta y lo usan en algunas ocasiones como para esto, esto del seméfo, como para tomar las huellas dactilares. Son utilizados. Este que encontré también se llama Platino Violeta Matizador. Este también, por si lo ven por ahí, puede servirles. Aquí también lo encontré, así no sé qué idioma es, chino, japonés, asiático, no sé qué idioma es, pero ahí también lo encontré. No sé, si alguien de casualidad me está mirando, igual pueda servirles. Y bueno, pues así ya me arreglo un poquito, para despedirme de ustedes, ya me arreglo un poquito también el cabello. Recuerden ver mis otros videos donde hago el mantenimiento, por si te quedan algunas partes donde les faltó, deslavó o se te empieza a deslavar en partes, está el otro video donde les digo cómo mantener y solamente poner en esas partes, porque no es necesario todo el proceso. Otra cosita más, es que me han hecho muchísimo la pregunta a las personas que tienen su cabello muy oscuro, si necesitan decolorarlo. No, si solamente quieren matizar la cana, no necesitan decolorarlo, ni el cabello ni la cana. Si ya quieren en todo el cabello el matiz como yo, entonces sí, o necesitas hacer cabello más claro. Pero si tú tienes tu cabello negro y solamente tienes aquí la cana, póntelo y perfectamente te va a servir. También les recuerdo que esta técnica que yo realizo es como a mí me funciona, lo que a mí me sirve. Si tú puedes tomar algo, quieres experimentar, lo dejo a tu criterio. Si ustedes pueden o lo han hecho, dejen aquí abajo sus referencias para que otras personas puedan leerlas. Si tienen algunas preguntas como más particulares, que les gustaría que yo les contestara como más directamente, tengo una suscripción al canal, donde tienen derecho a estar conmigo hasta 15 minutos, especialmente dedicados a ustedes, si meten la suscripción. Y si no, tengan paciencia, a veces son muchos mensajes, no solo es este video, son muchos otros videos, y trato de contestarlos. Muy pronto también les voy a traer el video de mi retoque, como pudieron darse cuenta, tengo ya, como les mostré al inicio, como medio centímetro por ahí apenas. Entonces yo creo que todavía aguanta, voy a dejarlo, yo creo que tengo unos 2 o 3 centímetros, para estarles platicando también de un producto que estoy utilizando muy interesante, que es para retrasar la salida de las canas. Así es que suscríbanse al canal, estén al pendiente, porque todas estas cosas que yo pruebo para ayudarnos a que las canas tarden más en salir, llevan un tiempo, entonces yo tengo que probarlas para estar seguras, y poderles venir a platicar a ustedes, pues para que no vayan a gastar en mano, ¿verdad? Déjenme que gaste yo, y luego vengo y les cuento a ustedes qué cosas son buenas y qué cosas no. Cualquier pregunta ya lo saben, les dejo las informaciones en la cajita de información, y nos vemos en un próximo video.